Hola amiguitos, aquí Autokits en un nuevo video para el canal y continuamos con este videojuego de dinosaurios amiguitos Estamos en la tercera parte ¿Qué les está pareciendo el videojuego amiguitos? Comenten, ¿les gustó o no les gustó? ¿Les parece bien o no? Comenten en la caja de comentarios amiguitos Y bueno, todavía no sé por dónde vamos a terminar el videojuego, si vamos a llegar hasta el final o no Pero lo importante es disfrutar amiguitos, lo importante es disfrutar y pasárnosla bien Recuerden que el link del videojuego estará en la descripción de este video por si desean descargarlo amiguitos Es gratuito, está para los teléfonos Android y para los iPhone Y bueno, si les gusta el video den un buen like, suscríbanse al canal para apoyar a Autokits Y también si desean pueden dejar algún comentario Así que eso es todo, comencemos con el gameplay amiguitos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.